¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chao, chao ¿Qué huele, Confis? ¡Ya chequé! Pues bueno, Confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chávez Y el día de hoy, señores, estamos en este videojuego He checado, he checado para jugar este videojuego Que me han estado pidiendo bastante Y es que de verdad, que ya me tienen hasta la madre Perdón, perdón, chicos, me alteré, me alteré Pero es que la verdad, me han estado pidiendo muchísimo Lo que es este videojuego Y dije, ¿por qué no? Vamos a jugarlo, pero recuerden, chicos Que, pues bueno, yo estoy jugando ya sea bien en un emulador Y hoy precisa, más bien el día de ayer por la mañana El día de ayer por la mañana Me había echado una partida desde el celular Porque lo descargué primeramente para el celular Me eché una partida Y la verdad es que gané esa partida De hecho, publiqué lo que es la imagen Porque hice una captura de pantalla Para lo que es mi página de Facebook Lo publiqué Y bueno, pues ahí les puse Que precisamente, güey, había ganado lo que era mi primera partida El día de hoy, chicos Pues bueno, estamos jugando ya sea bien lo que es en un emulador Y la verdad, algo que me está gustando Es de que cada vez que juego en este emulador La verdad es que me la paso súper genial Porque, pues bueno, me empareja ya sea bien con jugadores Que también están usando lo que es el mismo emulador Así de que, pues bueno, ya no me siento tan mal Al poder resaltar en su madre Porque, pues bueno, ya no me siento tan pinche gandalla, compadre Ya no me siento tan pinche gandalla, compadre Entonces, pues bueno, señores Vamos a ver qué tal nos va lo que es en una nueva partida De este grandioso juego Que me han estado pidiendo bastante La verdad es que estoy escuchando la canción, güey Y parece la canción de los X-Men, güey La verdad Aquellos que vieron aquella caricatura De los X-Men o de los hombres X En aquel tiempo La verdad es que esta canción suena casi, casi Igualita Pero bueno, vamos a darle aquí donde dice iniciar juego Vale, vamos a ver qué vamos a ir donde dice iniciar juego Y vamos a ver qué tal nos va lo que es en una nueva partida Ya saben que siempre pensamos lo que es un pequeño corte Espérenme, güey ¡Oh, no mames, güey! Chinchulancha la que se esté acordando de mí, güey La neta, estoy grabando Espérate O sea, yo sé que soy importante en tu vida Yo lo sé que soy importante en tu vida Pero por favor Por favor, tantito nada más, ¿ok? Tantito nada más, ¿ok? Gracias Ok, entonces le vamos a dar aquí cerrar, güey Cerrar y cerrar, cerrar Vale, lo de las recompensas diarias Y pues bueno Ahí está lo que es mi personaje Vamos a hacer un pequeño corte aquí, chicos Para poder entrar a lo que es esta partida Y ya estando dentro de la misma Pues bueno, ya estaremos continuando Muy bien Así es de que Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y ¡Vámonos! Vale, vale, vale Vamos a aventarnos aquí, señores Vamos a aventarnos aquí, güey Vale, 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 vale Es que me gusta caer, güey Realmente me gusta caer, güey Donde tenga más cerca casas Donde haya casas cerca, güey Para de esa manera poder lootear algo bueno, güey Porque si caes nada más en una sola casa Donde hay nada más una casa Pues obviamente si no encuentras loot Te cae otro cabrón, güey Y ya te cargó la chingada O sea, ¿estás de acuerdo, compadre? Vale, vale, tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo Ni pedo, güey Escopeta, güey Balas Perfecto, güey Ni pedo, güey Escopeta, ni más, güey No mames, güey Vale, chalequito Botiquín, güey Perfecto Eh... El arma se... Ok, estas sí me interesan Vale, estas sí me interesan No sé qué sea eso, güey Pero pues bueno, total Me lo llevo Pues qué chingados Ok, vamos a la parte de allá arriba Güey, no mames No me digas que caí fuera del círculo, mamón No mames, güey Qué mal pedo, güey Vale, necesitamos esto Esto Vale, 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 vale Necesitamos Esto, 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 vale, perfecto Ok Necesitamos esta Vale, prefiero esa Hay alguien allá abajo De hecho Oh, chingado Ok, 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 ok Clarito había escuchado Un güey por aquí Pero ya no supe qué pedo, güey Vale, perfecto Vale, tenemos esto Muy bien Ok, 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 ok Ya traemos mochilita Necesitamos estas Vale, vale, vale Ok Uy, mira, nada más, güey No mames, genial, güey A huevo, güey Vale, pues mira Traemos mínimo Nani Bueno, acá hay un casco Vale, 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 vale Ok Ok, ese carnal Se fue para allá, güey No mames ¿Es en serio? ¿No me jodas? Ok Ese güey Ese güey trae una pistola Vale, 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 vale No mames No mames, güey, dime cuántos disparos les tengo que dar para que se mueran, compadre Vale, necesitamos esto, esto Eh... Este Necesitamos este Ok Bueno, pues igual y se lo podemos poner a la acá, güey Ahí está Estamos dentro del círculo, así de que, pues bueno, la verdad es que no me preocupa mucho Aún Ok No mames, güey, ¿neta? ¿Neta? Vale, shit Ok, ¿aquí qué hay, compadre? Uy, no mames, güey Maldita sea, güey, traemos un francotirador Bueno, tenemos un francotirador ahí Vale, perfecto No, mejor este, güey, mira Bueno, es que no sé cuánto traigo el chaleco, güey La verdad es que aquí no sé cómo La verdad es que aquí no sé cómo puedas ver lo del chaleco, güey No mames Ok Ok, traemos casco Vale Ok, significa que eso igual lo puedo cambiar entonces, ¿no? Ok, eso significa que lo puedo cambiar, güey Ay, no mames, es un botiquín, güey, genial, güey No mames ¡Ay, neta, no lo puedo agarrar! Me recargo en la maldita pared, güey No mames, güey Es que, ¿saben qué, güey? La neta, como ya no traigo balas de laca, güey La verdad me está dando ganas de llevarme esta, güey Sinceramente, güey Vale, perfecto Güey, ¿en qué momento le puse que brincara, carnal? Que alguien me diga, güey ¿En qué momento le dije brinca? ¿Por qué no apuntas, compadre? ¿Por qué? Güey, ¿por qué no? Güey, ¿no puedo apuntar? ¿Es en serio? ¿Esta no trae mira o qué pedo? ¡Hasta madre! Vale, vale, vale Que sí lo alcanzamos ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok Creo que hay uno arriba, eh Creo que hay un güey ahí arriba Ok No mames, no lo puedo creer, güey Ya sabía, ya sabía, güey Ya sabía, ya sabía, güey No me la creo, güey No mames, güey Lo salvo el maldito Lo salvo el maldito sartén, güey ¡Nani! Güey, lo salvó el maldito sartén, güey No seas mamón, güey Ahí, güey Es acá abajo, güey No mames, güey No mames, güey No puedo creer, güey Lo salvó el sartén Es que ¿saben qué, chicos? Es que acá este güey El que yo andaba luteando Creo que trae una mochila más grande Que la que traigo, güey Entonces tengo que ir a ver qué pedo Vale, quedamos once vivos, güey Bueno, diez Y hemos matado cuatro gentes, güey Entonces Mira Mira, este güey Esta mochila creo que es más grande Entonces Quiero yo suponer, güey Ok, perfecto Y quiero yo suponer, güey Que, por ejemplo Si yo voy ahora a lutear a este güey Quiero yo creer, güey Que de alguna manera Podemos agarrar y Oh, vale, shit, güey Creo que ya no voy a alcanzar, güey Creo que de esta manera, güey Podemos agarrar más munición, güey La munición que este güey trae aquí, güey Mira, podemos agarrar el botiquín, güey Las balas Agarramos esto Y pues creo que ya es todo, güey Ahí, güey, 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 güey Corre, corre, corre Vale, 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 vale ¿Esto qué es, güey? Ok Vale Pues vamos a correrle Ya nada más quedamos seis vivos Bueno, quedan seis vivos Quedamos siete Vale, 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 vale A ver, vamos a ver, güey Es que no sé si este güey llevaba algo O realmente O luteó todo, güey La neta es que no lo sé, güey A ver, ¿esto qué es, güey? Puta madre, güey Ya no podemos llevar más munición, güey Fuck A ver si no me A ver si no me ejecutan Confis No mames, güey A ver si no me ejecutan, güey Por querer ir a ver al pinche Por querer ir a ver el pinche este Por querer ir a ver el pinche airdrop Vale, esperemos que no Vale, vale, vale Ok Este sí lo agarro No mames, en serio Ok Güey Güey, no mames, güey No puedo creerlo, güey En serio No puedo creerlo O sea, no entiendo, güey ¿Por qué no me deja agarrar más munición, güey? ¿Por qué no me deja agarrar más munición, güey? No entiendo eso Mira, güey Voy a tener que agarrar otra arma, güey Que espero que esté aquí Y pues ver si puedo agarrar municiones de estas, güey Porque no mames Mira, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Es que estas municiones no son para esta arma, güey Ah, es el pinche puñetas del carro Sí, ya lo vi, güey Sí, ya lo vi, güey Vale, muerto ¡Hemos ganado la partida, señores! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, chicos! Hemos ganado lo que es la partida La verdad es que, güey No mames Es que es sorprendente, güey La falta de munición que existe en el juego De verdad No puedo creer, güey No puedo creer Que haya una falta de munición increíble en el juego Pero bueno Hemos ganado lo que es una partida Y winner, chicken, winner, güey A huevo, güey No mames, güey Así de que, pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes, confis Regálame lo que es un super like Y ya sabes que ayuda bastante Si quieres que siga subiendo este tipo de gameplay Ya sabes Apoyar con un super like Y pues bueno Así de que yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confis Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo próximamente De Free Fire Y también de Roblox Y también de más jugado Más jugado Más Ya no sé hablar, güey Dios mío Entonces, chicos Entonces, pues bueno Para que actives la campanita, güey Porque en este canal vas a encontrar variedad de juegos Y también juegos gratis Tanto para la plataforma de PC Y para la consola de PlayStation 4 Así de que Nos vemos, nalguitas de bebé Que les gustan los juegos móviles Nos vemos, chicos Hasta la próxima Chao, chao A huevo, güey No mames Me la pinche pellizcan, güey A huevo, güey Y ahora no me dieron recompensa, güey ¿Neta, güey? Nah, güey No mames Ahora no me dieron recompensa, güey What the fuck, man Oh, reclamar, güey No mames, güey Oh, genial, güey A ver Oh, vale Ah, es que este cupón Me lo regalaron cuando recién empecé, güey Ok, vale, vale Está genial, está genial, güey Vale, güey Excelente, güey Ha, 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 ha